Yo ya pasé mi duelo y ahora me brilla el pelo Tú tírame la caña, no morder el anzuelo Somos Carmona y Nieto, vuelvo con el abuelo Dudo que tengan hueco para estas almas en el cielo Ya ni siquiera recuerdo el momento en el que me perdí La vida es difícil, el suelo está duro y el juego es así MC de mentira me miras y luego me tiras a mí Ayer por la tarde pisando una mierda seca, yo me acordaba de ti Venimos del puente para que te orientes, vigila tus dientes Allí los problemas son frecuentes Putas y clientes, somos diferentes Yo llevo con este en este juego desde adolescentes Porque estos hábitos no son sanos Sudamos sangre como los soldados espartanos Esta es la vida cruzamos, ya se nos fue de las manos Ya no recuerdo las veces en las que casi no lo contamos ¿Quién vela por ti? ¿Quién vela por mí? Es Madrid, ellos abusaron Yo me corrompí ¿Quién vela por ti? ¿Quién vela por mí? Corren calle arriba si se pone duro por aquí ¿Quién vela por ti? ¿Quién vela por mí? Hablan demasiado pero luego no quieren el beef ¿Quién vela por ti? ¿Quién vela por mí? Mira atrás de ti Las palabras no son gratis Su escena está seca cuando piso hace puff Brilla Miss Nike sobre el foso de tu ataúd Sin actitud, no eres un hombre Tirar las piedras y te escondes si escuchas mi nombre Tira pa' estar, dejar en paz a quien sabe hacer esto Estoy por encima, nunca cuestiones todo lo que cuesto Muero en alcohol, mundo borracho aprendí de su lacra Cubro su sol, rompo el silencio yo como una traca Animal, te adelanto el slow Represento Madrid, represento a Rowe Chico de barrio, reality show Os parto con mi percha, os parto con mi flow Me echaron de cielo, solo el infierno quema mis penas Soy un mapiro, bebo tu sangre, te seco tus venas Carmona, nieto, somos piratas Quemamos con dedeca, salí el cerro de la plata Quien vela por ti, quien vela por mi Es Madrid, ellos abusaron, yo me corrompí Quien vela por ti, quien vela por mi Corre en calle arriba, si se pone duro por aquí Quien vela por ti, quien vela por mi Hablan demasiado, pero luego no quieren el beef Quien vela por ti, quien vela por mi Vida atrás de ti, las palabras no son gratis No, 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 no